...de sobres de la licitación pública para la ejecución de las nuevas redes de distribución de agua potable para los barrios Villa Aeroclub y Villa Los Álamos de la ciudad de Rafaela. Agradecemos la presencia del Secretario de Empresas y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Mayna, al Intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Castelano, al Presidente del Consejo Municipal, Germán Botero, Concejales y Concejalas, Secretaria de Obras Públicos y Servicios de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivalero, al Presidente de Aguas Santa Ficinas, Hugo Morsán, Integrante del Directorio de Aguas, Juan Manuel Constantini, al Gerente de la Región Norte, Jorge Loreficio, y al Jefe del Distrito, Aza Rafaela, Luis Ambord. Además agradecemos la presencia de la Presidenta de la Federación de Entidades Vincinales, Valeria Gutiérrez, a los Presidentes de las Comisiones Vecinales Beneficiadas, Autoridades Provinciales, Municipales, Vecinos y Vecinas. En primer término, para brindar detalles de esta obra, hablará el Presidente de Aguas Santa Ficinas, Hugo Morsán. Buenos días, señor Intendente, señor Secretario de Empresas y Servicios Públicos, señorita Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Rafaela, directivos de Aguas Santa Ficinas, miembros del staff de nuestra empresa, concejales, vecinos, medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos en este día que, naturalmente, para todos es un día especial poder abrir los sobres de una licitación mediante la cual se va a llevar adelante una obra de expansión de redes y, particularmente, de agua potable, en este caso, para los barrios Villa Aeroclú y Villa Los Álamos, en la ciudad de Rafaela, es para nuestra empresa un día realmente muy especial. Quiero agradecer, en este caso, a quienes permitieron que estemos, justamente, llegando en este momento al acto de la apertura de los sobres. Siempre la atención está puesta en estos actos, en el valor de las ofertas, en quienes son las empresas que llevan adelante las propuestas, pero no quiero dejar de lado de qué manera estas cosas se gestionan. Para nosotros es fundamental el trabajo que venimos llevando adelante de manera conjunta entre el gobierno provincial, los gobiernos locales, en este caso, la Municipalidad de Rafaela, y quienes dentro, puertas adentro de Aguas Santa Ficinas, cotidianamente hacen el esfuerzo de sostener el servicio y, por otra parte, llegar adelante con las propuestas técnicas y la posibilidad de concretar esto en este acto administrativo que nos permite, de esta manera, poder llevar adelante la obra. En este sentido, el municipio de Rafaela trabajó fuertemente para llevar adelante el proyecto ejecutivo que fue revisado por técnicos de Aguas Santa Ficinas y, de esta manera, conseguimos tener el visto bueno para contar con el mismo y, a partir de allí, poder llevar adelante la propuesta de esta licitación. El gobierno provincial, en este caso, a través de la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos, que tiene a su cargo el ingeniero Carlos Mayna, nos permite gestionar los fondos ante el Ministerio de Economía y, de esta manera, poder cerrar lo que se propone desde Aguas Santa Ficinas, que es llevar adelante esta propuesta que va a permitir, no solamente que los vecinos de Villa Aero Club y Villa Los Álamos cuenten ahora con el servicio, a partir de esta obra, con el servicio de agua y de cloacas, sino también de que esos fondos puedan reciclarse dentro del municipio de Rafaela. Me parece que es un acontecimiento importante poder celebrar que incrementamos nuestro radio servido de agua potable, habiendo atravesado momentos muy difíciles, pandemia, ola de calor, el tema de la bajante del río Paraná, que sobreexigió, sin ninguna duda, a las estructuras de Aguas Santa Ficinas para poder continuar prestando el servicio. La posibilidad de hacer esto, naturalmente, requiere de un trabajo conjunto y estamos hablando de una obra que, como ustedes pueden ver en las proyecciones, dará la posibilidad de tener 1.249 conexiones, son 32 kilómetros de cañería de PVC que se van a desarrollar dentro del barrio, son 5.000 aproximadamente los vecinos que van a contar con este beneficio, y estamos hablando de 185 millones que, como les decía, se van a reciclar a partir del aporte de los vecinos en nuevas obras en el municipio de Rafaela. De esta manera, venimos trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Desde el primer día, el gobernador Omar Perotti nos puso la consigna de tratar de llevar el saneamiento adelante en los 15 municipios donde Aguas Santa Ficinas presta servicio, y de esta forma venimos llevando adelante obras en los mismos, apoyados por el gobierno provincial y también por el gobierno nacional, desde el Ente Nacional de Saneamiento y Obras Hídricas, que es el Enosa, con el que hace poquitos días inauguramos aquí obras de cloacas, y que vamos a continuar llevando adelante en toda la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por la posibilidad de transmitir a todos los vecinos estas buenas noticias que realmente generan una expectativa de futuro interesante en el desarrollo de redes de agua y cloaca en la ciudad de Rafaela. Muchas gracias. Enseguido vamos a escuchar ahora al Intendente de la Ciudad, de Rafaela Luis Castellano. Hola, hola. Buenos días a todos, a todas. Gracias Hugo, Juan, Carlos, Bárbara, concejales y concejalas que nos acompañan, a la Presidenta de la Federación y a autoridades de la Federación, a los presidentes de las vecinales de Villaroclú, Villa Los Álamos, a todo el equipo de Aguas. Nosotros, cuando asumimos en el 2019, propusimos, junto con el Gobernador Omar Perotti, un desafío para la ciudad, varios, pero uno de los desafíos era llegar al 100% de agua potable en la ciudad de Rafaela. Eso tenía y tiene dos factores fundamentales. El primero, tener el acueducto, porque uno puede llegar a extender el 100% de cañería, pero vacías no sirven. Ese proceso del acueducto, que era el proceso más importante, más costoso, el que había que darle continuidad, está en marcha, está dentro de la ciudad, después Carlos le va a contar un poco cómo está ese proceso, pero era el gran desafío para que podamos llegar al 100% de cloacas, pero además para que el resto de la ciudad pueda tener en los meses de verano la presión necesaria, que tiene que ver con la calidad de vida, estamos hablando de agua potable, estamos hablando de calidad de vida, fundamentalmente de calidad de vida y de salud. Bueno, la licitación de los barrios Villa Aroclu y Villa Los Álamos nos pone ya a las puertas de llegar al 100% de cloacas en Rafaela. Nos queda un pedacito de Village del Brigadier, nos queda Calle Garrapa y nos queda el loteo Plaza Grande. Son los tres sectores muy chicos, pero importantes, a los cuales tenemos que llegar para que Rafaela tenga la cobertura total de agua potable en la ciudad. Esa es una noticia muy importante, porque los rafalinos nos perecemos tener el 100% de agua, tener el acueducto, porque es algo por lo cual hemos peleado mucho tiempo y hoy estamos a las puertas de concretarlo. Y por el otro lado, saber que este es un proceso que va a generar además mano de obra, que hay empresas, hay cuatro empresas que se han presentado, saber de que esto va a seguir avanzando con un proceso de transformación de cara al futuro que estamos gestando en la ciudad, que lo estamos haciendo realidad en la ciudad, también implica una ilusión muy grande para todos de cara a lo que viene. Porque que podamos tener obras fundamentales que tienen que ver con la calidad de vida y con el saneamiento, también habla de no solo de agua, habla de cloacas, habla de pavimento, habla de gas natural, habla de las proyecciones de lo que es nuestro hospital, de tener desagües que históricamente pedimos, ver y caminar por calle Tucumán y ver que prácticamente no se puede pasar a pesar de las dificultades que esto genera para los vecinos, es hablar de una obra histórica que va a darle posibilidad a que no se inunden nuestros vecinos del centro y así pudiésemos seguir con varias demandas históricas que la ciudad tiene y que estamos llevando adelante en un proceso de transformación de cara a sus 150 años. No falta poquito, no falta mucho. En nueve años más, Rafael va a cumplir un siglo y medio de vida. Y queremos que todas esas obras puedan estar terminadas y funcionando. Así que muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esto, gracias a todos los equipos de la MUNI por trabajar, porque a veces uno tiene el apoyo, tiene el respaldo, pero si los proyectos no están en tiempo y forma, las obras no salen. Y un respaldo importante que tenemos del gobierno de la provincia, de Omar, de todo el equipo de Asta, tenemos muchas cosas por hacer por delante, pero este es un hito y el agua potable es una necesidad básica de la ciudad. Así que, bueno, a seguir para adelante. Muchas gracias. A continuación, invitamos a dirigirse a los presentes al secretario de Empresas y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Mayna. Buenos días a todas y todos. Gracias, Luis, por recibirnos en nuestra casa. Bueno, ya está casi todo dicho. Yo le voy a dar un poquito más de precisiones con respecto al acueducto. Cuando estuvimos el año pasado con Omar y con Luis recibiendo el acueducto en Rafaela, allá por el 24 de octubre, explicamos un poco el proceso que teníamos por delante, de cómo se iban a ir finalizando las distintas etapas y los distintos tramos. Bueno, en ese momento no pensábamos que íbamos a tener prácticamente después un mes y medio paralizada la obra, ya quedó en el recuerdo, pero la variante, la última de la Omicron hizo estragos en las cuadrillas. Ustedes saben que el acueducto se desarrolla 99% en el campo y las cuadrillas van a trabajar en colectivos, con lo cual el nivel de contagiosidad fue muy alto y paralizó prácticamente la obra. También con las complicaciones que estamos teniendo en el comercio internacional y muchas de las piezas especiales vienen del exterior, con lo cual, bueno, tuvimos algunas demoras, pero por suerte todas las situaciones se fueron superando, todas las situaciones problemáticas van quedando atrás y esperamos a fines de mayo estar empezando con las pruebas de la planta potabilizadora en Desbío Arijón y del primer tramo que llega a San Mariano, con lo cual esa es la buena noticia que tenemos los rafaelinos porque después inmediatamente se va a poder empezar a probar el resto de los tramos, recordemos, Desbío Arijón, San Mariano, los tres San Carlos, después este... No, perdón, no es San Mariano, es Matilde el primero, después los tres San Carlos, después San Mariano, Angélica y Susana Rafaela. Con lo cual, en junio, julio, estamos esperando poder ya estar haciendo pruebas en el total del acueducto, en la trayectoria total del acueducto. Simultáneamente a esto, ya el año pasado lo estábamos esbozando, pero hemos desarrollado y ya hemos empezado a construir también mediante el financiamiento externo del fondo Abu Dhabi y de Ofip, un ramal secundario del acueducto que ustedes lo pueden ver ahí en rojo, que va a ir por calle Santos Dumont, en toda su trayectoria, hasta el norte de la ciudad, para después entrar finalmente a donde está hoy la planta de humus inversa en el barrio Mora. Lo que ustedes ven en tramo continuo se está desarrollando, ya está desarrollado en el distrito de Susana y en los próximos días, si no es esta semana, si tengo bien el dato, ya vamos a estar entrando en la ciudad de Rafaela. Esta es una cañería de 400 milímetros de diámetro que va a permitir, en una primera instancia, servir de agua potable a los barrios que están al oeste, primero Villaroclub, Villalos Álamos, las futuras urbanizaciones que van a estar al oeste, y después reforzar los distintos barrios también, que son, por eso está pensada ahí, son los barrios más perjudicados por la falta de presión, los del oeste y los del norte, porque son los que están más lejos de la planta del sur de la ciudad. Así que, bueno, Rafaela no solamente suma más redes de agua potable, sino que suma una infraestructura muy importante que va a permitir mejorar sustancialmente la calidad y la cantidad de prestación de agua potable en los barrios que hoy estaban más perjudicados. Esta es una obra que fue aprobada en enero, febrero, por los fondos, y se la incluyó como una adicional de obra del acueducto que se está ejecutando, del acueducto principal, y a precios actualizados es una obra de unos 700 millones de pesos. Pero bueno, fundamental para que el día de mañana cambie sustancialmente la prestación del servicio. Ahí también se pueden ver, no solamente este trayecto de ramal secundario, sino que se pueden ver las distintas cisternas que van a estar sirviendo el acueducto principal y el acueducto secundario. Bueno, como decía Luis, la ejecución de esta infraestructura que es el acueducto tan pedida y tan peleada por los rafaelinos en los distintos gobiernos provinciales, hoy es prácticamente una realidad. Estamos a un 95, 96% de ejecución de la obra. Y no solamente nos pone optimistas de cara a los futuros veranos, sino que también permite de una vez por todas dar el paso necesario para alcanzar el 100% de la red de agua potable, que también de a poco, pese a algunas dificultades que tuvo el Gobierno Nacional con el tema presupuestario, cuando se destrabe la adjudicación de la planta depuradora del cuarto módulo. También nos va a poner a Rafaela, como ciudad de cara, a buscar definitivamente el 100% de la ampliación de la red local. Y ojalá que sea este año, que todas estas cosas se den este año y que el 2023 nos encuentre con estas infraestructuras básicas desarrolladas en toda la ciudad. Muchas gracias. A continuación vamos a invitar al equipo de compra y licitaciones de aguas Santa Fecina Sociedad Anónima para proceder a la apertura de las ofertas presentadas. En primer término, para el primer sobre de los cuatro presentados, invitamos al Secretario de Empresas y Servicios Públicos de la Provincia, Carlos Mayna, y al Presidente de la Comisión Vecinal de Barrio Villalos Alamos, Miguel Crispín, a hacer la apertura del mismo. Gracias. 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 Damos ahora lugar a la lectura del primer sobre de esta primera oferta. La oferta número uno corresponde a la empresa del Sol Constructora Sociedad Anónima, el monto de la oferta asciende a la suma de $144.628.285,68 más IVA. Repito, $144.628.285,68 más IVA. Repito, presenta garantía de nuestra humanidad, presenta garantíos para la oferta de la firma fianza y crédito Sociedad Anónima, compañía de seguros, póliza número 827.912, por una suma de pesos 1.858.700 pesos. segundo sobre, invitamos ahora a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos del municipio local, Bárbara Chivalegro y el jefe del distrito, Rafa Isla de Agua Santa Fecina Sociedad Anónima, Luis Sambord, a abrir la segunda oferta Oferta número 2 corresponde a la firma unipersonal Romano César Atilio La oferta asciende a la suma de 173.560.571.10 más IVA Repito, pesos 173.560.561.10 más IVA Presenta póliza de caución de la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada Póliza número 244.704 Por un punto de 1.858.693 pesos Invitamos ahora al Intendente de la Ciudad de Rafa Isla, Luis Castilano y al Presidente de Agua Santa Fecina Sociedad Anónima, Hugo Morzán a ejecutar el tercer sobre con esta oferta licitatoria que estamos presentes aquí en el Salón Verde Oferta número 3 Oferta número 3 correspondiente a 9.303.93 centavos más IVA Presenta póliza de caución de la firma Aseguradores de Cauciones Sociedad Anónima Compañía de Seguros Póliza número 1.166.933 Por un monto asegurado de 1.858.693.34 centavos Cuarto y último sobre Invitamos ahora al Presidente del Consejo Municipal, Germán Botero Al Gerente de la Región Norte, Jorge Loreficio Y a Juan Manuel Constantini Integrante del Directorio de ASA Para la apertura del último sobre De esta licitación Oferta número 1.166.933 centavos más IVA Cuarta oferta correspondiente a la firma Winkelmann SRL La oferta asciende a la suma de Pesos 143.427.369.93 centavos más IVA Repito, pesos 143.427.369.93 centavos más IVA Presenta Póliza de caución De la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada Póliza número 244.681 Por un monto de pesos 1.858.694 De esta manera Le agradecemos a todos y todas La presencia Para esta licitación pública Para la ejecución de las nuevas redes De distribución de agua potable De barrio Aero Club Y Villa Los Álamos De nuestra ciudad Muchísimas gracias Muy buenos días Bueno, así ha transmitido Rafael las noticias Desde este acto de licitación Nos vemos la próxima Gracias 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 Gracias.